Este es pinche pelutuda Vale, hay una putada creo ¿Qué pasa? Que no sé cómo nos vamos a encontrar Mira, me he encontrado un saco de dormir Le voy a renombrar, le voy a poner de nombre Pene Cambiar nombre No sé si lo podré romper Para llevármelo En plan súper gorrón No, no puedo, pues vaya Pues es tipo Minecraft pero en plan En plan guay Pero eso sí Si no me ha matado un oso Me ha matado un lodo Y si no me ha matado un puto cargo en pelotas con un arco Sí, era así Es lo peor Qué triste Ay, Dios mío El coco es épico, el coco No, se está haciendo de noche, no me jodas No A ver, calidad Esta es la que te da la más bajita, ¿no? Sí, el pasto Ah, me disparan No Run, hijo puta No No me dispares, soy amigo No Puto cabrón Boom, menza Boom, menza Boom, menza Boom, menza Boom, menza Que cabrones, van con escopetas y son dos No, no me mates ¿Cómo se puede matar con la gente? Con la F como en el concept Gracias Me habéis quitado el coco Desvolvedme, mi coco Desvolvedme, mi coco Mi coco Wilson ¿Qué hijos de puta? ¿Me la han liado? Estos son setas Y están en blanco acechando, esperando a verte entre los motos reales Joder, menuzo esto me han dado, empiezo a oír disparos ¿Y mi coco? ¡Coco! ¿Dónde está mi coco? ¡A mí lo haces de coco! Pero lo voy a poner por el chat He perdido mi coco Y mi coco ¿Cómo en todo? Me han hecho perder mi coco Jodidos calvos ¿Y ahora qué hago yo? Si es que con el coco, sin el coco no puedes hacer nada ¿En serio? No Porque con el coco puedes coger madera Pero... Mi coco Era mi coco Tenía nombre ¿Cómo se llamaba? ¡Wilson! ¡Ay, Dios mío! ¡He perdido a Wilson! Que alguien me mate No quiero vivir sin mi coco Puta vida Es que no sé ni dónde me han matado Voy a poner ¿Alguien me puede prestar Un coco? Me han atacado y lo he perdido Me cago en todo Tío, que he perdido mi coco Pues el 1 es con el coco El 2, la antorcha Que con el click derecho la acción es Es una piedra Es como una piedra Es un coco Yo le he bautizado como coco Yo quiero mi coco ¿Cómo vas a hablar? Vale Vale, creo que la primera visión va a ser encontrarnos Sí Y lo más difícil, creo yo Sí, porque como no sean Ni van a empezar a matarnos Me cago en 10 ¡Quiero mi coco! ¡Oh, hay un caballo aquí! No tengo ni coco Ni antorcha Ni nada Solo soy un simple calvo En pelotas En medio de la playa Muy bien Me cago en 10 Dios Me voy a meter al agua Me voy a asfixiar Me voy a morir Y voy a empezar de nuevo No es normal Adiós mundo cruel Un calvo se ha ahogado en la playa Vale, estoy al lado de una torre Una torre Y una casa Con forma de Cosa rara ¿Por dónde estás tú? Yo solamente estoy al lado de una especie de Es como Una casa Una torre Pero con la base de tierra Y así vamos de ¿En el agua? No Pero estoy cerca de De la orilla Supongo Voy a recorrer la orilla de la playa Se ve como Yo lo veo al final Pum Es como una casita A la que se le ven las Puntelas rojas O algo así Parece que No, no veo Fuck, fuck, fuck Oh Dios Quiero verte Quiero verte Quiero verte tu enorme calva Mira a mi Coco Hola Wilson No, le tengo que cambiar el nombre al Coco Wilson es del Rubio Fuck ¿Cómo llamo y Coco? Vale Yo estoy aquí en la casa Me van a matar los que vienen Acuérdate de un tío corriendo por ahí Con la V Dígles que no te maten Que no quieres perder a tu Coco Hola Si hay alguien por aquí Que no me mate Estoy desnudo y con un Coco en la mano Mira Si le pegas con el Coco a la gente Le sacas la comida Los huesos Grasa animal LOL ¡Hostia! Un tío durmiendo ¡Soy gilipollas! Pensaba que era un mojero ¡Ay! Estoy volviendo a quien estoy ¡What the fuck! ¡Métele! ¡Métele! Si, si aprovecha Aprovecha Todo sea que se despierte Y te diga A mi le pide Coco Dios mio Vamos a tardar para encontrarnos Dos años ¿Qué se parece? Soy una luciérnaga Soy un calvo Con una linterna Con una antorcha Dios Te juro que cuando nos encontremos Voy a poner una música Super épica En plan de ¡Chiiiiriirií! Dime que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás aquí! ¡Eres un negro! ¡Eres un negro! ¡Eres un negro! ¡Un negro calvo! ¡Míralo! ¡Un negro! ¡Yeeeh! ¡Nigga! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Nigga! ¡Nigga style! ¡Oh! ¡Dem! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Mira qué cara tiene! ¡Oh, sí! ¡Yeeeh! ¡Nigga! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Pareces de chocolate! ¡Pareces de chocolate! ¡Oh, sí! ¡Me deja chuparte la calva! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, yeah! ¡Tenemos que conseguir madera! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Adiós antorcha! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacernos nuestra casita! ¡No veo, eh! ¡No tengo antorcha! ¡Así que! ¡Espera! ¡A ver si puedo hacer una! ¡Mira! ¡Es que! ¡Brillas como el chocolate! ¡Si! 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 ¡Si te acerco la antorcha! ¡Te derrites también! ¡Te imaginas como... ¡Aaah! 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 ¡Ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Te he perdido! ¡Y encima eres negro! ¡Y no te veo! ¡Me cago en la oscuridad! ¡Eso no es justo! ¡Nos hemos vuelto a perder y estábamos al lado! Bueno, pues lo... Lo vamos a dejar aquí Y bueno, eh... Yasauri se ha caído Obviamente Es raro en ella que se caiga Y bueno, pues en la siguiente parte Pues ya buscaremos un sitio para hacer la casa Espero que os haya gustado Dale like, comparte, suscríbete Y ala... ¡Que os peten! ¡No! Pensaréis en cierto juego cuando hablo de Raccoon Pero hablo del GranYoku, del mapache de Youtube Es el tío más gracioso que conozco en esta vida Sabréis lo que os digo si le hacéis una visita Si queréis más gameplays, si queréis videorreacción Si queréis nuevos directos y también los video vlogs Compartid este video y suscribíos al canal Dale a like Despot, pequeño calamar ¡Suscríbete al canal!